Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Lo que pide Cardoso para regresar a Toluca y sacar a Nacho Ambriz. Ignacio Ambriz continúa sin poder levantar a Toluca en este Apertura 2022, y si no logra como mínimo llevarlos a la final, será destituido de su cargo al final de la temporada. Existen varios entrenadores que de momento se encuentran sin trabajo y aceptarían dirigir a los Diablos. Uno de ellos es José Saturnino Cardoso, que anteriormente ya ha comandado al Club Rojo desde el banquillo. Para que el Príncipe Guaraní firme con los Diablos una vez que se vaya Nacho, le pediría a la directiva un buen centro delantero, ya que los que en estos momentos están en con Toluca no dan una. Cardoso también le daría más oportunidades a gente joven. El Diablo Mayor no solo regresaría a levantar a Toluca, sino también las fuerzas básicas, pues es de los entrenadores que le gusta darles oportunidades a los jóvenes. Por otro lado, de dos López y dos más, los jugadores que saldrían de Toluca al ser borrados por Ambriz. Ignacio Ambriz no ha podido levantar a los Diablos a pesar de que le cumplieron con la mayoría de refuerzos que pidió para esta campaña. Incluso ya borró a uno que no le funcionó. El técnico choricero ha tenido que borrar prácticamente del equipo a los jugadores que no están dando el ancho, y estos tomarían la decisión de salir del Club Rojo al finalizar la temporada. Uno de los jugadores que está prácticamente borrado del cuadro rojo es el lateral Raúl López, pues no ve actividad desde hace ya cuatro jornadas. Otros dos jugadores también están borrados de Toluca. El D2 no es el único jugador que ha sido borrado de Toluca por Ignacio Ambriz, también Sebastián Saucedo y el portero Luis García. Y debido a que están acostumbrados a jugar, también buscarían salir del club. Por último, con el objetivo de mantener un buen ritmo de juego y encarar de la mejor manera el cierre de torneo, los Diablos Rojos del Toluca sostuvieron un encuentro de preparación con la categoría sub-20 de Pumas en el que lograron imponerse por 3-1 con anotaciones de Carlos González, Leonardo Fernández y Jordán Sierra. El encuentro se desarrolló en las instalaciones de Metepec y consistió en cuatro tiempos de 30 minutos. El cuadro titular vio acciones dos tiempos y dos tiempos los suplentes. El desempeño de los Diablos fue positivo, pues demostró mucha movilidad. A pesar de que hubo ausencias, algunas por incorporación a selección como en el caso de Jean Meneses y Valver Huerta, que se reportaron con Chigue, y otras por cuestiones médicas como Marcel Ruiz, Ignacio Ambriz armó un equipo competitivo. Los Diablos abrieron el marcador al minuto 27, con un centro por izquierda de Leo Fernández al corazón del área. Apareció Charlie González y definió con la cabeza entre las piernas del arquero para el 1-0. Ya en la segunda mitad, en el minuto 54, se presentó una mano del defensa Puma. El árbitro marcó penal y lo tiró Leo Fernández, raso a la izquierda del portero, para poner el 2-0. En el cuarto tiempo, corría el minuto 11 cuando Toluca incrementó el marcador con una anotación. Con la cabeza de Jordán Sierra, después de un buen servicio por izquierda de Oscar Millán. Los Pumas Sub-20 anotaron el gol de la honra cerca del final del encuentro, aprovechando un descuido escarlata en el medio campo.